Con el nuevo curso escolar también prevé abrir sus puertas un nuevo espacio para el ocio en la capital, los jardines mediterráneos de La Hoya, en los que ya se ultiman todos los detalles antes de su inauguración oficial. Este enclave de 42.000 metros cuadrados de superficie y ubicado a las faldas de la Alcazaba y el Cerro de San Cristóbal se ha recuperado a nivel paisajístico y medioambiental para ofrecer un espacio totalmente regenerado que respeta además el entorno en el que se encuentra. Y efectivamente en el mes de sextime la intención del equipo de gobierno es que el Parque de La Hoya ya se pueda recepcionar la obra y se pueda poner para el uso y disfrute de todos los almerienses. Yo creo que está quedando como se pudo ver en esa visita nocturna que realizó nuestra alcaldesa, se está quedando una zona francamente bonita en el corazón de Almería a los pies de la Alcazaba. Y yo siempre digo una cosa, y no se nos puede olvidar hace tan solo, hace unos años, cómo estaba ese barranco de La Hoya, cuando te asumabas desde la Alcazaba y no veías más que vehículos y basura. Así, el equipo de gobierno municipal quiere inaugurar este nuevo parque urbano con un gran espectáculo que sirva para mostrar el trabajo realizado en la zona en la que se trabaja desde comienzos del año 2022. A partir de entonces quedará abierto al público para el disfrute de toda la ciudadanía.